y 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 la primera pregunta que me hicieron era si me hubiesen maltratado yo le dije que no básicamente el senado que me han dado de cada proceso, la excepción del hogar de mi familia eh, ha sido bueno todo lo contrario yo entiendo que sobre el promedio para nosotros es importante porque no no voy a inventar cosas que saben pero sabemos que hay personas también que con este caso tienen otros objetivos que no son políticos cosas así ellos siempre van a decir que la alcantariedad yo no lo voy directamente a eso no debe ser un caso yo decía porque en ocasiones y ya pasó con el señor usted podría quererle decir que se quede claro y para nosotros no es ningún problema que se haga eso ningún problema porque para eso usted está para asesorar si